Música Llega el verano y ahora encamos para el arte Estamos con la rocha y los ñeres a tejeres Por si pintas unos guantes Los negros bien flama con el tinto Y los chetos no entran al party Rebotan días afuera y sus minitas Bafetean con el daddy Nosotros somos los de la nota de la Mari Suave, tu minita en el party Llevamos el piquete que le gusta Explotando ritmo tu combo chido Vida de pobre y me la vacilo Vida de rico temezquina Hasta el jarro de vino De rancho pa' la vagancia Explotando ritmo tu combo chido Vida de pobre y me la vacilo Vida de rico temezquina Hasta el jarro de vino Rotamos bien tu y yo mi rey Durra 120 por la pista Se pica la madrugada y no saben la guachita Quiero un tinto y un kilipri para mi clica Andamos siempre clean con la fachita Bajando bomba y no saben la guachita Hasta el jarro de vino Ando ready con la sustancia Explotando ritmo tu combo chido Vida de pobre y me la vacilo Vida de rico temezquina Hasta el jarro de vino Ando ready con la sustancia Ando ready con la sustancia Y se toma luciano Y se toma luciano Y mandame compa Mi salud para el ocho de barro De la gente va por un pa' to' el mundo Y se toma luciano Y se toma luciano Algo